Para vos, para Pamela, para Pamela Chu, artista de Orán Salta, de Los Chacales, de mi corazón, para nuestra amiga, para nuestra gente amiga de Bolivia, Los Chacales, ¿qué toca dice? Quiero yo enamorarte a ti, bueno, quiero yo, tú me dirás Si el amor que me asustó, fue menos que tu hipocresía, mi vida junto a ti te conozco Tú eres dueña de mi sentimiento, y que muchos nos amamos Tú gastaste mi sufrimiento, lo siento y dice Quédate aquí, o vete de mi lado, o devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, que ahora sí Dime, de mi lado, que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, y ahora sí Y este saludo grande va para la fábrica de producción de Orán Salta Para Ariel Esquivel, de parte de todos los Chacales Para sus artistas, para Pamela Chu, para el Chacón Y ahora sí, un saludo grande para los chicos de Malagata, de Los Ávila Que aquí te conozco y te conozco, tú eres dueña de mi sentimiento Y que mucho nos amamos, todo esto es mi sufrimiento Lo siento y dice Quédate aquí, o vete de mi lado, o devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Estás enamorado de mí Vete de aquí Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Y ahora sí, sexy, sexy Para la gente de La Plata, para armar en lo personal Un amigo de Chacales, difusor de La Plata Dice, sexy, sexy Dice, quédate aquí O vete de mi lado O devuélvame el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Vete de aquí De mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Y ahora sí Y otra vez Para la gente de Santiago y Tucumán Para Silvana Silvana que estás en nuestro corazón Y ahora sí 15, 16 y 17 Tucumán 24, 25 y 26 Tucumán 28 Al 10 de marzo Salta porque Chacales Esto no para La leyenda continúa Más enamorado que nunca Chacales Pero esto no termina acá Quiero presentar un músico que trajimos desde Salta Orán Un amigo de nosotros, Nico Músico de aquellos Músico de raza Lo trajimos porque es bueno Pero también tenemos muchos amigos allá para Carucha Para toda la gente del chico de Los Tapas Para la gente Giovanni de Bermejo de Bolivia De Bolivia Gente amiga en lo personal De Chacales Estamos muy prontito Santiago Tucumán Para Pacheco Que se pone celoso Si no Totín Para Pacheco Nuestro amigo Pacheco Guillermo Pacheco En lo personal Brindo por vos Pacheco Voy a tomar un poquito de agua Perdón Salud para toda la gente Para el baile La pinturita Aguante El gigante de los espectáculos Uno, dos y tres Y este es el tema Para que esas chicas que se fueron Y me dejaron solito Que los chacales dice así Para mi hijo Federico Si tu amor me quedé Qué pena siento de mí Si tanto te amo yo a ti Sabes que yo te quería amar Solitario me quedé Llévate mis sentimientos La vida es un sufrimiento Sin tu amor Dice Me quedé sin ti Sin todo el cariño que me diste Sin de verdad tú me dijiste Que de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti No me ven el amor que yo te he dado Porque para nada te importaba Dejarme sin ti Y otra vez Con los músicos de la vieja escuela Para Dalí Para mi amigo en lo personal El chato De la vieja escuela Dice Si tu amor me quedé Si tu amor me quedé Y me hago daño al pensar Que tú nunca regresas Junto a mí Siempre tú siempre no Nunca aprenderé Soy un pobre enamorado De amor y que nunca Amado solitario Dice Nada soy sin ti Nada sin tus besos Y que ahora Serán para otros que te adoran Y no en mí tú ya ni te acordarán Nada soy sin ti Yo que te creí de enamorada Y hoy me dejas sin nada de nada Sin nada de ti Y Chacales más enamorado que nunca Porque el 14 de febrero Día de los enamorados chacales Nos vamos a meter en la piel Todo el amor que tenemos Y vamos a estar en el Teatro Maipú Más enamorado que nunca Pero este tema se lo voy a dedicar A toda la gente del norte La gente de Salta Para la fábrica de producciones Ariel Esquivel Para vos Ariel Gracias por todo Todo lo que hiciste por Chacales Te lo quiero agradecer Desde aquí de Buenos Aires Con nuestros amigos Les vamos a pasarla bien Exclusivo Exclusivo De Ariel Esquivel en el norte Y este tema te lo digo para vos Dice así Que te vaya bien Con los chicos de los Ávila De Malagata Y toda tu gente Para Pabena Chu No hay chacón Dice Mi hermano mayor Que vino a cenar Mis hijos no estaban No iba a imaginar Me hicieron tomar María Dudón Y me desperté Y en mi habitación Yo los vi Pero ahora sí Me voy a poner más romántico que nunca Más romántico que nunca Vení para vos Para vos Tubia Tubia Dale Este tema te lo voy a dedicar Para vos Que ya me estás Pero que dice así Porque me pongo bien romántico Para la gente de Tucumán De Santiago Para la gente de Orán Salta Para la gente de Bolivia Para toda la gente Que siempre nos hizo el apoyo Que van a estar el 14 de febrero Que van a estar el 14 de febrero con nosotros Día de los enamorados Y dice así Con nuestros amigos de la escuela De la vieja escuela Para el chato Para Dani Dice Para mi amigo en lo personal Adrián Jiménez Y toda la gente Que hace posible Que día a día Podamos seguir Con la bandera en alto Para el señor 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 Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Me faltas tú Mi amor Confieso mi amor O sea no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Porque soy un poema Si faltas tú Y dice Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Y la mejor guitarra con Dani Porque es de la vieja escuela Un saludo grande a la gente del Cesteto Imperial Para vos Oscar, gracias por todo tu consejo Para los chicos de Los Boy Para Elio de Montana Para Viru Cumbialón Y toda la gente que nos hace el apoyo Día tras día Y esto que dice con la manito está arriba, ven Porque estoy más romántico que nunca Y este tema se debe de cara a todas aquellas mujeres Que se fueron y me dejaron solido Y dice Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Si faltas tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Y sin ver la solución Dice ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Pero ahora sí me voy a poner más romántico que nunca Con la manito está arriba Porque como Chacales está muy romántico Y ya que anda en busca de aquel amor De aquellas personas que se fueron Y nos dejaron solitos día tras día Chacales anda en busca Porque somos bohemios Somos locos Somos aventureros Luchamos por nuestros sueños Día tras día Nadie Nadie nos va a parar Nadie nos va a parar Un saludo grande para Para mi amigo en lo personal Adrián Compañero de ruta Lo quiero un montón Te quiero agradecer por haber confiado en mí Única persona El Lobo Andy Y toda la gente Vamos a pasarla bien Yo que dije que no me iba a enamorar Ahora soy esclavo de tu amor Bendigo de tus besos me volví Qué ironía Yo creía ser el más conquistador Que tuve mil mujeres Se aprendió Juvia Mételas en su corazón Como me sucedió Porque Chacales es una fiesta Le queremos agradecer a toda la gente Que hizo posible Día tras día Para la gente de W Triple W Chacales.com Brasil Sí Todos mis respetos Y esto que dice ¿Se me ayudan a cantar? Quiero ya enamorar de ti Bueno, quiero ya no quiero Tú mentiras Si el amor que me ha pasado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Y así te conozco yo Eres dueña de mi sentimiento Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento No siento para Irma Y para la mamá O vete de mi lado O devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Para la gente del Chaco Para mi amigo en lo personal El Lobo Andy Para todas las personas Que hacen posible Para Posi Otra vez Para Posi Posi Otro corazón Se me hace que no le debo a nadie Pero se me hace nomás A ti te conozco yo Tú eres dueña de mi sentimiento Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento No siento a Irma Y que quédate aquí O vete de mi lado O devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Vete de aquí De mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí Y ahora sí Sexy Con mi amigo el Tumba Y toda la gente que apoya a Chacales 14 es la cita 14 de febrero Día de los enamorados Para la familia Verdun Que siempre nos hace el aguante Dice Quédate aquí O vete de mi lado O devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y ahora sí Y ahora sí Chacales Para la gente de nuestra página Influenza Group Millón de gracias Para toda la gente de La Plata Lobo Se me hace que no le debo a nadie Pero se me hace que no me hace ¡Viva por Chacales! ¡Extraordinario! ¡Ahora sí! Para todos ustedes Los Chacales en vivo Increíble Gracias Toto Ari, ¿todo bien? ¿Cómo andan la banda? Una de las mujeres lindas de la movida tropical Gracias Exactamente Muchísimas gracias Una de las mujeres más lindas No hay comparación No hay comparación No hay comparación Bueno, no vamos a decir Que vos sos el más lindo Pero bueno ¿Estamos bien? No, me encanta música Y músicos que perduran en el tiempo Me encanta que estén acá una vez más Abriendo el programa Le queremos agradecer Antes que nada A toda la gente Que siempre nos apoyó Desde el primer momento Lobo Ustedes Vamos a pasarla bien La gente de Elmandia A toda la gente de Orán Salta Para Ariel Esquivel La fábrica Producciones Artistas exclusivos de él Le queremos agradecer A Quito Parte de Chacales También Te esperamos el 14 A Paul Tres virtudes Y cuánta gente más Que nos hace el favor Si tenemos que nombrar Desde el 90 hasta acá No, no, no Bueno, antes que nada También le quiero agradecer Al único líder Que es el señor Julio Cardoso Pionero de Chacales Que le ha entregado la bandera A mi amigo Adrián Jiménez A mi amigo Adrián Jiménez Y él Adrián Jiménez Me ha hecho tomar el lugar de Julio Así que Más que agradecido El 14 de febrero Día de los enamorados Día de los enamorados ¿Dónde? Día de los enamorados Totalmente invitados De parte de todos los Chacales En Banfi El Teatro de Chacales Bayer Muchos artistas invitados El Chelo de Grupo Green La gente de la Manhattan Que son parte de nuestra historia Fabi de los Boy El Cesteto Imperial Elio Emilio de Luz Mala Y cuántos artistas más Que van a pasar De la movida tropical Ariel de Tu Combo Cabrón Muy bien Y cuántas artistas más Que nos van a apoyar En esa noche En ese día Ahí estaremos Vamos a estar así Que estamos más agradecidos Adrián ¿Alguna palabra? Antes que te corte Porque Rápido Al tema más van a cantar Al gigante de los espectáculos Que lo recibió como uno más Te voy a recomendar Los carnavales De Salta No sabes Lo lindo que la pasás Te pintan No sabes Tengo todavía el pelo rojo Me queda muy bien Vamos a ir todos A los carnavales de Salta Al próximo año Siguen En vivo Los Chacales Para todos ustedes La están rompiendo Volvieron y la rompen Los Chacales En vivo Y ahora sí Vamos a levantar Las manitos en casa Corran la mesa señora Vamos a bailar Porque esto es Chacales Tu historia Mi historia La leyenda continúa Porque los sueños Se hacen realidad Algún día van a mirar Para atrás Y si luchan Por sus sueños Se van a dar cuenta Que vale la pena Y que nadie Nadie en la vida Va a detener su sueño Grosso A mi amigo Nico Que vino desde Salta A tocar con nosotros Le quiero agradecer A toda la gente Que nos hizo posible Un saludo para la mami Un saludo para toda la gente De Orán Para toda la gente De Orán querido Escucho tu voz Susurro tu nombre En el calor De aquellos rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Me faltas tú Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo mal Que hace un año atrás Si faltas tú Mi mundo Tú dices Y pienso en ti Mi fórmula de amor Mi fórmula de amor es María, papá Y pienso en ti Sin ver la solución Para dondecito Dice Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Para Roberto Dice Porque te tengo que olvidar Para vos Porque te tengo que olvidar Muchísimas gracias Por todo lo que hace Por los sacales Dice Este saludo va grande Para mi amigo Oscar Belondi Un millón de gracias Por participar en los chacales Para la gente de la manjata Para mi amiga En lo personal Ailén Ailén Nunca pierda las esperanzas Hay que seguir luchando Ya vamos a llegar Ailén Para vos Y dice Confieso mi amor Si el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo mal Que hace un año atrás Si faltas tú Y no lo consigo Dice Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Para vos Federico Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Para vos Federico Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Vas a entender algún día Cuando seas grande Que hay que luchar por los sueños Dice Y ahora sí Los sacares Más enamorados que nunca Y hacemos base Base, base, base Me quedé sin ti Este tema se lo vamos a dedicar Exclusivamente Para el señor Julio Cardoso Los sacares Que vamos a hacer el video En Orán De la mano de Ariel Esquivel Dice Sin tu amor me quedé ¡Gracias! ¡Gracias!